Estoy sorprendido de todos estos escritos marianos tan antiguos. ¿Quieres conocer mucho más a la Virgen María? Te enseño en este video la lista de escritos marianos más completa y antigua que he recopilado. Quedé maravillado con estos escritos sobre la Madre de Dios que los santos nos dejaron desde los primeros siglos del cristianismo. En el video de hoy, exploraremos la profunda devoción mariana de algunos de los santos más influyentes de la historia de la Iglesia. Nos sumergiremos en las vidas y enseñanzas de estos santos, quienes no solo vivieron una fe ejemplar, sino que también nos dejaron valiosos escritos sobre la Madre de Dios. Desde los primeros siglos del cristianismo hasta tiempos más recientes, descubriremos cómo estos santos expresaron su amor y veneración hacia la Virgen María, defendiendo su papel crucial en la historia de la salvación y en la vida espiritual de cada cristiano. Acompáñame en este viaje espiritual y déjate inspirar por las reflexiones y enseñanzas marianas de estos grandes santos. Los primeros tres siglos del cristianismo establecieron las bases para la devoción mariana, no solo en términos de piedad popular, sino también en una fundamentación teológica sólida que reconocía a María como la Madre espiritual de todos los creyentes y como una figura central en el misterio de la salvación. Durante los primeros siglos del cristianismo, la figura de la Virgen María emergió como un símbolo de profunda devoción y respeto entre los primeros cristianos. Aunque los evangelios canónicos proporcionan relatos sobre María, su papel y significado fueron desarrollados y defendidos más explícitamente en los siglos que siguieron. Según los hermanos protestantes, hay poca información mariana en la iglesia primitiva. Aunque esto no es del todo cierto, la carencia de tanto contenido mariano se justifica en que los primeros cristianos no vivenciaron amenazas teológicas donde se viera atacada la figura de la Virgen. Los primeros siglos de la iglesia, las principales amenazas doctrinales se centraron en el misterio de Jesús, específicamente su divinidad. El judaísmo y el gnosticismo fueron los principales dolores de cabeza para la fe en esos tiempos. Solo tiempo después, hacia finales del tercer siglo, en medio de desafíos doctrinales y persecuciones, se comenzó a articular y defender la maternidad divina de María, estableciéndola como teotocos, es decir, quien parió a Dios, comúnmente conocida como la alumbradora de Dios o la madre de Dios. Esta definición no solo afirmaba la humanidad y divinidad de Cristo, sino que también resaltaba la singularidad y dignidad de María como la mujer elegida para llevar a cabo el plan de salvación. Apologéticamente, los primeros padres de la iglesia como San Justino Mártir, San Ireneo de León y San Agustín de Hipona, defendieron vigorosamente la importancia y el papel de María en la historia de la salvación. Argumentaban que, al ser la madre de Jesús, María tenía un rol único y crucial en la encarnación del verbo y en la economía de la salvación. Además, la veneración de María como teotocos no solo afirmaba la realidad de la encarnación, sino que también enfatizaba la unidad de la persona de Cristo, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La devoción mariana continuó desarrollándose a través de escritos de muchos santos que estaremos mencionando a continuación. Estos escritos, que, por cierto, puedes descargar en la descripción de este video, destacaron la pureza y la humildad de María, presentándola como un modelo de fe y obediencia para todos los cristianos. A continuación, quiero presentarte la lista de escritos marianos más completa y antigua que he encontrado y que me ayudaron mucho en mi conversión de ser un líder evangélico protestante a ser un católico practicante. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Recuerda también que ahora puedes convertirte en miembro y disfrutar de múltiples beneficios como audiolibros y respuestas prioritarias a comentarios. 1. Empecemos por los himnos de San Efren el Sirio. San Efren el Sirio nació en Nisibis en el año 306 d.C., en la región que hoy conocemos como Turquía. Fue diácono y poeta teológico, reconocido como el arpa del Espíritu Santo, debido a su capacidad para transmitir la fe a través de himnos y poesías. Efren dedicó gran parte de su vida a defender la ortodoxia cristiana contra las herejías de su tiempo mediante sus escritos y enseñanzas. Su devoción a la Virgen María se refleja en sus numerosos himnos, especialmente los himnos sobre la natividad, que celebran el misterio de la encarnación y el papel de María, y los himnos sobre la Virgen, que alaban su pureza y su maternidad divina. En estos himnos, Efren destaca a María como la nueva Eva, cuyo sí a Dios contrarresta la desobediencia de la primera Eva, y la presenta como un modelo de fe y obediencia para todos los cristianos. Sus reflexiones marianas profundizan en el misterio de la encarnación y la singularidad de María como madre de Dios, madre de la Iglesia y madre espiritual de todos los creyentes. En estos himnos, Jesús resalta la intercesión de María como mediadora entre Dios y la humanidad, destacando su papel como protectora y guía espiritual de los fieles. La devoción de San Efren hacia María también se refleja en sus enseñanzas sobre la teología mariana. Él enseñó que María es la teotocos, es decir, la madre de Dios, y defendió firmemente esta doctrina contra las herejías de su tiempo. Para San Efren, María no solo es la madre física de Jesús, sino también su colaboradora espiritual y la más grande de todas las criaturas. De seguro ningún católico debería pasar por alto las riquezas de sus himnos, que dejo en la descripción de este video. 2. San Gregorio de Niza San Gregorio de Niza, nacido en Capadocia, Asia Menor en el año 335 d.C., fue hermano de San Basilio el Grande y uno de los influyentes padres capadocios. Como obispo de Niza, San Gregorio defendió la fe nicena contra el arianismo, contribuyendo significativamente a la teología cristiana primitiva. En sus escritos, aunque no se centró exclusivamente en la Virgen María, sus reflexiones sobre la virginidad y la santidad son fundamentales. En su Homilía sobre la Natividad de Cristo, San Gregorio reflexiona sobre el papel de María en el misterio de la encarnación, presentándola como un modelo de vida cristiana y una figura central en la historia de la salvación. San Gregorio destaca la pureza de María, subrayando su importancia en el plan de redención y su continuo papel en la vida espiritual de los creyentes. Además, San Gregorio discute la virginidad y la maternidad de María en el contexto de la doctrina cristológica. En sus escritos, presenta a María como un ejemplo de pureza y obediencia a la voluntad divina, resaltando cómo su respuesta al anuncio del ángel Gabriel fue crucial para el cumplimiento del plan de salvación. Aunque las referencias directas de San Gregorio de Niza a María pueden ser limitadas en comparación con otros santos marianos, su contribución teológica fundamental en la definición de la doctrina trinitaria y cristológica proporciona un marco sólido para la comprensión de María dentro del misterio de la salvación y la obra redentora de Cristo. 3. San Cirilo de Alejandría San Cirilo de Alejandría, nacido en Egipto en el año 376 d.C., fue patriarca de Alejandría y un ferviente defensor de la fe cristiana. Es conocido por su papel crucial en el concilio de Éfeso en el año 431, donde defendió vehementemente la doctrina de la maternidad divina de María otorgándole el título de Teotokos, que significa la alumbradora de Dios o quien parió a Dios. Esta defensa fue fundamental para establecer una comprensión correcta de la naturaleza de Cristo. Sus homilías en el concilio de Éfeso y sus cartas dogmáticas son testimonios poderosos de su devoción mariana y su compromiso con la ortodoxia, reafirmando la importancia de María en el misterio de la encarnación. San Cirilo subrayó que negar a María el título de Teotokos sería negar la plena humanidad y divinidad de Cristo. En sus enseñanzas, San Cirilo exalta la maternidad divina de María y su papel crucial en la economía de la salvación, presentándola como la nueva Eva y la madre de todos los creyentes. Además, San Cirilo de Alejandría resalta la virginidad perpetua de María y su papel en la vida de la iglesia como modelo de fe y obediencia. Su devoción mariana no sólo influyó en su época, sino que también sentó las bases para la veneración mariana en la tradición cristiana oriental y occidental. 4. San Proclo de Constantinopla San Proclo de Constantinopla nació en la capital del Imperio Bizantino en el año 390 después de Cristo y fue discípulo de San Juan Crisóstomo. Como patriarca de Constantinopla, San Proclo fue conocido por su elocuencia y su defensa de la ortodoxia cristiana. Su devoción a la Virgen María se expresa claramente en sus homilías, especialmente en la Homilía sobre la Madre de Dios, pronunciada en la fiesta de la Anunciación, y la Homilía sobre la Teotocos, donde defiende y explica la doctrina de María como Madre de Dios. En sus homilías, Proclo presenta a María como la intermediaria perfecta entre Dios y la humanidad, destacando su papel en la encarnación y su perpetua virginidad. En su Homilía sobre la Anunciación, alaba la humildad y la obediencia de María al aceptar ser la Madre del Salvador. En esta homilía, Proclo presenta a María como el modelo perfecto de respuesta fiel a la voluntad de Dios, destacando su papel crucial en la historia de la salvación. Una de las frases marianas más destacadas de San Proclo es la siguiente, Oh María, tú eres más preciosa para mí que todos los tesoros del mundo. Contigo está la plenitud de la gracia y la belleza de la virtud. Además, San Proclo defendió la doctrina de la maternidad divina de María, llamándola Teotocos, es decir, Madre de Dios. Este título enfatiza la importancia de María en el misterio de la encarnación y subraya su papel como la que dio a luz al Verbo encarnado, totalmente Dios y totalmente hombre. Aunque las obras específicas de San Proclo sobre la Virgen María pueden no ser extensas, su devoción y enseñanzas han dejado una huella significativa en la teología mariana de la Iglesia, especialmente en la tradición oriental. Su exaltación de la pureza, la gracia y la intercesión de María continúa inspirando a los fieles en su relación con la Madre de Dios. En la descripción del video puedes descargar la homilía de manera gratuita. 5. San Juan Damaceno San Juan Damaceno, nacido en Damasco, Siria en el año 676 d.C., fue uno de los últimos padres de la Iglesia griega y es conocido por su profunda devoción mariana. También conocido como San Juan de Damasco, fue un teólogo y monje del siglo VIII, conocido por su profunda devoción y enseñanzas sobre la Virgen María. Sus escritos marianos se encuentran entre los más influyentes en la tradición cristiana oriental y occidental. Como monje, sacerdote y teólogo, defendió la veneración de las imágenes sagradas en una época donde el Islam y las religiones orientales estaba influyendo negativamente en los cristianos que usaban imágenes religiosas, es decir, en plena época del movimiento iconoclasta. Sus escritos marianos, como las homilías sobre la adormición de María, en las que defiende la asunción de María, y la homilía sobre la natividad de María, donde celebra su nacimiento y su papel en la historia de la salvación, son fundamentales para la mariología. En su homilía sobre la anunciación, San Juan reflexiona sobre el misterio de la encarnación y el papel de María como madre de Dios, consolidando su importancia en la tradición cristiana. Juan Damasceno también subrayó la intercesión de María y su papel como mediadora de todas las gracias, presentándola como un puente entre Dios y la humanidad. Su defensa de la veneración de imágenes, incluyendo las de la Virgen María, fue crucial para la preservación de la iconografía cristiana y la devoción mariana en la Iglesia Oriental. 6. San Bernardo de Claraval San Bernardo de Claraval nació en Fontaine-le-Dijon, Francia, en el año 1090. Ingresó en el monasterio cisterciense de Citeaux y luego fundó la Abadía de Claraval, donde llegó a ser un influyente líder espiritual. Bernardo fue un gran defensor de la devoción mariana y promovió la doctrina de la Inmaculada Concepción. Sus escritos marianos, como los sermones sobre la Virgen María y las homilías sobre las excelencias de la Virgen Madre, enfatizan la pureza y la intercesión de María, destacándola como mediadora de todas las gracias. Bernardo veía a María como una intercesora poderosa y una madre amorosa que guía a los fieles hacia Cristo. En sus escritos, subrayó la importancia de recurrir a María en la oración y confiar en su intercesión, viendo en ella un refugio seguro para los pecadores y un modelo perfecto de virtud cristiana. San Bernardo enseñaba que María es un canal de gracias divinas para la humanidad, uniendo a los fieles con su Hijo Jesucristo. En sus escritos, como sermón sobre el cantar de los cantares, expresa la belleza y la gracia de María a quien considera como estrella del mar y refugio de los pecadores. Una de sus frases más conocidas es «De María nunca se dice suficiente». Además, San Bernardo promovió la devoción al Rosario y la práctica de la consagración a la Virgen María. En su obra «De la consagración a María» explica cómo la entrega total a María conduce a una vida más profunda en Cristo. 7. San Luis María Grignón de Montfort San Luis María Grignón de Montfort nació en Montfort-sur-Meu, Francia, en 1673. Fue sacerdote, misionero y fundador de la Compañía de María y las Hijas de la Sabiduría. Es especialmente conocido por su profunda devoción mariana y por desarrollar la consagración total a Jesús por María. En su «Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen y el secreto de María», San Luis presenta la esclavitud mariana como un camino hacia la santidad, enseñando que la consagración a María conduce más perfectamente a Cristo. Su espiritualidad ha influido a millones de católicos y fue adoptada por figuras importantes como San Juan Pablo II. San Luis enfatizaba que, al consagrarse a María, los fieles se unen más íntimamente a Jesús, ya que María siempre conduce a sus hijos hacia su hijo. San Luis María Grignón de Montfort enfatiza la maternidad espiritual de María sobre todos los cristianos, llamándola nuestra dulce madre y mediadora de todas las gracias. Él enseña que María distribuye todas las gracias divinas que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz y que acudir a ella con confianza nos acerca más a su hijo. Además, San Luis María promovió la práctica de rezar el Santo Rosario como una forma poderosa de meditar en los misterios de la vida de Cristo con María. Enseñó que cada Ave María recitada con devoción fortalece nuestra unión espiritual con María y con Jesús. No podríamos terminar este listado sin mencionar a San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio, un obispo italiano del siglo XVIII y fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas, es conocido por su profunda devoción y enseñanza sobre la Virgen María. Aunque es más conocido por su obra teológica sobre la redención y la moral cristiana, también escribió extensamente sobre la Virgen María y su papel en la vida espiritual de los cristianos. En sus escritos marianos, San Alfonso exalta a María como la mediadora de todas las gracias y la intercesora poderosa ante su Hijo Jesucristo. Él enseña que María es nuestra madre espiritual y que su amor maternal nos guía y protege en nuestro camino hacia Dios. Una de sus frases más conocidas es María es nuestra mediadora de gracia, nuestra vida, nuestra consolación y nuestra esperanza. San Alfonso defendió fervientemente la doctrina de la maternidad espiritual de María y promovió la devoción popular a través de la oración del Santo Rosario y otras prácticas marianas. Él enseñó que acudir a María con confianza nos acerca más a Jesucristo y nos ayuda a vivir una vida cristiana más plena y santa. Aquí se mencionan algunos de los textos más relevantes, Las glorias de María. Este es uno de los trabajos más importantes de San Alfonso sobre la Virgen María. En esta obra, San Alfonso explora y exalta las virtudes y prerrogativas de María, resaltando su papel como mediadora de todas las gracias y como modelo de fe y virtud para los cristianos. El libro está estructurado en diversas partes que abordan temas como la maternidad espiritual de María, su pureza, humildad y su papel como intercesora ante Dios. El mes de María San Alfonso escribió este libro como una guía para la devoción mariana durante el mes de mayo, tradicionalmente dedicado a María en la espiritualidad católica. Proporciona reflexiones diarias, oraciones y prácticas devocionales centradas en honrar a María y profundizar en la relación con ella como madre espiritual y mediadora de gracias. Si has llegado hasta esta parte del video, de seguro estarás igual de sorprendido que yo por todos los valiosos comentarios que los santos nos han dejado sobre la Santísima Virgen María. Cada uno de ellos ha demostrado una devoción hacia la Madre de Dios, digna de imitar y muy lejos de la idolatría que tanto les preocupa a los hermanos protestantes. Para los católicos desde la fundación de la iglesia en el siglo I, María no compite con Cristo como mediadora, sino que intercede ante Él en nuestro nombre. Su papel como mediadora de gracias no contradice la mediación única de Cristo, sino que complementa su obra redentora. La devoción mariana tiene raíces en la tradición apostólica y ha sido practicada por siglos en la iglesia católica, basada en las enseñanzas de las escrituras, los padres de la iglesia y los concilios ecuménicos. De seguro, el listado de santos que amaron, veneraron y escribieron sobre la Virgen María es mucho más extenso. Por favor, déjame en los comentarios si me faltó mencionar algún santo o escrito mariano para próximos videos. Y para ti, ¿cuál es tu escrito favorito sobre la Virgen María? ¿Cuál es tu advocación mariana preferida? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!